Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 26 de septiembre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se establece en el marco de tiempo diario de la acción de Cementos Argos Ordinaria. Dicho cambio técnico lo analizaremos de manera más detallada en nuestros informes diarios de la próxima semana. Como es habitual, complementamos nuestros análisis entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Comenzamos este recorrido técnico semanal con la acción de Canacol, que presenta como soporte técnico en este periodo de tiempo los 6.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 8.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo, semanal mantiene una estructura bajista. Proseguimos con nuestro informe semanal con el índice MSC Equal Cap, que ya completa 6 semanas en puerta de la oferta. Soporte semanal quedaría ubicado en los 1.130 puntos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.100 puntos. Esta congestión que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los 1.250 puntos. En este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico semanal los 33.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 40.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa su estructura alcista. La acción de BHI, donde la demanda vuelve a retomar el control, y establece un soporte técnico semanal ubicado en los 192 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 220 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción del Banco de Bogotá, que ya completa 5 semanas en puerta de la oferta, soporte semanal demarcado en los 30.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 40.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, en su marco de tiempo semanal, se conserva la tendencia bajista. La acción de la BBC, que establece un soporte técnico semanal demarcado en los 7.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 8.200 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Celsia, labrando una vela tipo peonza, soporte semanal demarcado en los 2.800 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas semanas, y una resistencia técnica ubicada en los 3.400 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que labora una vela envolvente las tres últimas semanas de transacciones, soporte técnico ubicado en los 3.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4.150 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una zona de soporte semanal ubicada en los 16.000 pesos, y una resistencia cercana a los 19.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Ecopetrol, que ya completa dos semanas en puerto de la oferta, soporte semanal ubicado en los 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este último nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.800 pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia, en este marco de tiempo, estaría cercano a los 2.500 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se ha convertido ahora en un nivel de resistencia técnico. En este marco de tiempo, permanece la estructura bajista. La acción de ETB, que ya completa dos semanas elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica para este marco de tiempo estaría ubicada en los 180 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia técnico. Y como el activo se mantiene en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, con un soporte técnico semanal ubicado en los 1.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 2.050 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento lateral. La acción del Grupo de Olívar, que establece un soporte técnico semanal ubicado en los 46.500 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 51.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, y sigue conservando como resistencia técnica para este marco de tiempo los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, que incluso queda demarcado con la sombra de esta vela. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 9.700 pesos. En su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con una zona de resistencia técnica semanal ubicada en los 43.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 35.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Para su periodo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de ISA, que establece una resistencia técnica semanal ubicada en los 18.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 15.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, la tendencia permanece bajista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 1.800 pesos. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Laval, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia ubicada en los 700 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 600 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 35.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 27.500 pesos. En su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un soporte semanal ubicado en los 2.220 pesos, este nivel que corresponde a los mínimos históricos alcanzados por el título, y una zona de resistencia ubicada en los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte semanal ubicado en los 14.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 15.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un soporte semanal ubicado en los 28.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 32.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, elaborando velas tipo Doji, soporte semanal ubicado en los 5.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que corresponde a los mínimos históricos alcanzados por el título, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría ubicada en los 7.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con un soporte semanal ubicado en los 12.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 15.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Promigas, elaborando velas tipo Doji, soporte semanal demarcado en los 4.500 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 5.000 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. En este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico semanal con la acción de Terpel, resistencia técnica ubicada en los 8.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.